Hola que es el Epismak y el Gamer en otro juego Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo video de Minecraft Y hoy estamos acompañados de Gangsta Hola que es el Epismak y Gangsta en el Gamer en otro juego Ostras que rapida, aprende el colega Aprendes guay, me gusta tío Mira, hoy vamos a jugar un poquito de Eggworks Que solo lo subí una vez al canal, no se porque solo lo subí una maldita vez Y bueno, vamos a estar como yo a este señor que esta ahí abajo Voy a poner a tu par aquí para que estemos mas bonitos Yo siempre arriba Compañero mío, que reto de likes quieres poner Dos likes No, no hay huevos, dos likes No hay huevos a llegar a dos likes No pueden llegar a dos likes, no A ver, yo creo que si Bueno, hay una mínima posibilidad que de llegar a dos likes Eh, si No, no, no Que si Ah, manqueme Ah Que haces, Gasta, Zomber No se lo que quiero, vale Pero como eres tan malvado Que conste que tú a mí no me mandas En serio, me voy a la máquina que está broken Tío, quería coger un poco de hierro para comprarme los... Está todo broken, mi chico A ver, voy a arreglar la máquina broken, ¿vale? Vale Porque yo entiendo Porque yo juego al LOL, soy challenger y tengo a Kali rota A Kali broken, entonces Pero, pero, ¿qué? Pero, ¿qué? Pero, si challenger soy yo en el LOL Va, en serio, yo soy challenger en el LOL, ¿lo sabías? Sí, yo también Si tengo a Kali rota de tanto usarla, ¿qué te crees? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué sí? ¿Qué va? Pero si eres cobre ¿Qué va? El madera eres tú ¿Qué va? Cartón piedra 70 Eh, yo soy 99 ¡Wow! ¡Wow! ¡Tour down for what! Sí Vale Tú tengo cositas fresquiviris, ¿eh? Girar abajo para que... ¡Qué mongolo! Acabo de ver a un tío saltando que se le ve el nombre Cayendo salvación, en plan de... Me muero Vale, yo estoy haciendo escalera para que puedas volver sin ningún problema Vale, gracias compañero Te quiero muchísimo, tío ¡Han eliminado ya el equipo rojo! ¿Qué me estás contando? Para eso estamos Tengo dos diamantes Si tú tienes tres, podemos regresar a nuestra base Somos amarillos, ¿verdad? Tengo ocho diamantes Pues podemos regresar a nuestra base Vamos a nuestra isla, vámonos Venga, tete, de vuelta El regreso Venga Eh, regreso a casa por navidad Eh, vuelve a casa, vuelve... No, no, ya vale, perdón, perdón ¡Por navidad! No, eh, copyright, gangsta Eh, es verdad Que cantamos tan bien que puede saltar coincidencia de terceros de esas Es verdad Oye, ¿y quién es tercero? Que siempre salta mi coincidencia Ya ves, ya ves Siempre coincide el tercero, tío Eh, el tercero Y te lo juro Los que subáis vídeos que estoy viendo este vídeo Eh, eh, vídeo Eh, eh Siempre os coincide el tercero si ponéis... Ya ves, ya ves Eso os pone coincidencia del tercero Y te quedas en plan de Tío, no, otra vez el tercero ando por culo Eh, ya no se habían pedido, eh ¿Y las risas? No, jodas Están medio puente hecho Pues lo voy a usar y les voy a romper el huevo Sí Y ahí veo una aldeguita Pero que rompe huevos eres, gangsta Toca pelotas Eh... ¿Has protegido el huevo? Eh, casi ¿Cómo que casi? Eh... Que casi, que no del todo, pero... No, no O proteges el huevo o no lo proteges Pero casi eso es una gilipolleta No, porque mira, me faltaba una parte Porque no me daban las... Las estas Las areniscas Ah, vale, vale Se perdona Tú, tengo pico de diamantes Eh, ¿qué? Tengo pico de diamantes ya ¿Para qué? Si aquí morimos mucho en este mapa No... Da igual, da igual Que te cae tú, hombre Ah, bueno, claro Que eres el Witte Thunder, ¿no? Soy Witte Thunder Witte Thunder, PvP, Minecraft We... ¿Hola? Eso, eso, eso Claro, claro, claro Yo también te entiendo Dame diamantes, please Dame diamantes Dame tres Eh, justo te doy tres Toma Toma, dámelo Oh, gracias, papi De nada, hombre Para eso estamos Oye, pero ¿por qué no me los coge? What? Vale Me dio la gasa Me dio la gasa Ah, la gasa Te dio la gasa Vale, un momento Tengo espada de diamante Y pico Yo voy a... Yo voy a romperles... Los rojos no tienen huevos, ¿eh? No 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 hay huevos Eh, no hay huevos Si era por ellos No sé qué... Ah, lo... Vale, voy a ir a por los rojos Son los que nos hicieron puente al principio El karma Eso es karma Exacto Efectivo wonder Efectivo, exacto A ver, a ver, ¿qué por aquí? Es muy efectivo porque es planta contra agua Efectivo Eh, esto... ¿Dónde está el oro, tío? Que no encuentro el generador de oro Y lo acabo de ver hace un minuto Yo lo que no veo es gente, tío Ah, está arriba el generador de oro, tío No lo mejoraste El generador de oro está arriba El generador de oro... Perdón Perdón, perdón Nada, hombre Si es tu canal, te perdonamos Me voy a por diamantes al medio Me la juego, ¿vale? Voy con un pico de diamante Y con una espada de diamante Pero voy a ir al medio No, tío Vas demasiado mal No puedes No, es que te matan Es que, tío Madre mía Te la juegas Para Witherthunders Es que no puedes jugar Ah, tonto No, me he caído ¿Y los oros? ¿Y los oritos, tete? Eh, poco se habla De que ya con mi micro No se me oye como el orto Es verdad, es verdad Tú, hay aquí un tío Que va a venir a por mí No, le rompo el puente Venga, tete Ah, eh Si tienes seis diamantes Eres puto amo Vale No tengo Ah, que lagazo Toma, hasta luego, compi Venga, chao Un abrazo Te quiero Un besito Porque vale más el casco Que las botas, tío Eh, ¿de qué hablas? No sé, o sea En plan de Que quita más Tío, Gangsta No sabía que te habías Convertido aquí en un Ah, ah ¿En un qué? Ah Espera, espera Ah 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 Quita, hombre Quita, quita, quita Ah Ah Para, Gangsta, para Ay, que se me laguea ¿Tú por qué? Porque eres un lepisma Hola, ¿qué hace lepisma? Y Quiero el gamer en otro juego Oye, pues vamos bien, eh El problema es que estos Siguen teniendo huevos, tío Siguen teniendo huevos, tío Eh, pero no pasa nada Porque tienen huevos por tiempo limitado Los amarillos somos nosotros, ¿verdad? Sí Vale, voy a por el equipo rosa Que está lo nuestro, ¿vale? El Grend no tiene Que vaya por el equipo rosa Sí, 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 sí Yo voy a por Vale, si como nadie tiene arco Mejora la máquina de diamantes, porfa Eso voy a hacer, compañero mío No te preocupes, Gangsta Vale, vale Mira, mira, mira Hoy, hoy, hoy Witte Thunder ¿Cómo piensas en el equipo, tío? Qué bueno eres Qué buen amigo Cuánta amistad, ¿no? Hombre Ahora hago esto Eh, ¿cómo que no puedo? Que estoy aquí ¿Qué fustaña es esta? Eh, ¿por qué no quieren que construyas, tío? Es un generator De la NASA Reparar, calla, reparar Calla, reparar Toma, generador Al máximo Que te calles Que te reviento, eh Este vídeo me estoy dando cuenta Que está siendo una completa idea de olla, eh ¿Y las risas? Eh, no Pero eso siempre es normal en mi canal Mira, yo La gente que ya lleva mi canal aquí 50 eones Ya lo sabe Que yo Se me va mucho a la pinza Cuando estoy con gente Y digo un montón de sandeces Y de hecho Mi canal son sandeces, ¿verdad? ¿Tu canal es de arena? Eh, eh Mira la que me acaba de hacer En serio Eh ¿Por qué invitar a este hombre a mi canal? No sé No Me ha tirado Pero le he tirado bien también Qué rico Ya está He roto un huevo Y un equipo Eres un rompehuevos Nos queda el equipo azul Sí, pues el equipo azul Lo ruseamos rápido O se chetan Eh, no hay huevos ¿Hola? No, no puede ser No puede ser No puede ser Nos han roto Ostras, gasta Nacho Esto está ganado Pero hazte una espada buena, tío O algo Sí Pues como no me la haga con cartón piedra Toma, tío Te estoy dando diamantes Ah, gracias Y píllalos Y... Me queda un diamante Para poderme hacer una espada Medianamente Pues ya lo tienes ahí Ya lo tienes ahí Venga, rápido Perfecto Preciso de tu cobertura, Nacho Cover me Cover you I'm covering you ¿Vale? Cover me I'm rebounding I'm rebounding Cover me Oh, oh No lo tengo Oh, shit, Nick A ver, un momento Esto por aquí Madre mía Qué nerviosismo os gasta Yo estoy nervioso, tío Porque no sabía que tu canal Era de arena, tío Qué guapo Qué tonto es, tío No, no, no En verdad Pensadlo Ha dicho que en su canal Se dice Ice Sand Pues de arena Qué tonto, tío Es que en serio ¿Yo por qué tener amigos así? No sé Vale Los que hay Uf, uf ¿Dónde está la equipa azul? Ahora que me doy cuenta Porque Eh, no la he visto ¿Son los de allí? ¿Pueden ser los de allí? No, es blanco Es que creo que están justamente Al otro Están al otro lado del medio O sea, hay que ir al medio En la otra esquina Pues Nos hacemos full diamante Yo ya tengo pico, eh Eh ¿Tienes pico, tú? Vale, yo tengo Yo paso de full diamante Porque no hay full diamante Eh Eh ¿Tienes pico o no tienes pico? Tengo pico, tengo pico Vale Pues voy medianamente equipado Aquí es raro que vayan chetados en este mapa, eh ¿Por qué es raro? Porque Aquí en este mapa la gente es más ofensiva Vente, vente, Nacho Estoy yendo al medio, estoy yendo al medio ya Están en la otra esquina, ¿verdad? Es que están en el medio O sea, y nosotros podemos ir a su isla Como si nada Ah, no, mira, está aquí Mira, Nacho Le veo, le veo, le veo en azul Ahí arriba está Vale, pues Voy a ir al azul, eh Vale, ve, ve tú, ve tú, ve tú ¿Te encargas tú del PvP? Sí, sí, sí Levanta, 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 levanta Le tiro No, le tiro, no le tiro Cuidado, gasta, que te siga aún Y viene aquí otro ¿Cuál le mato? Este le mato, este le mato, le maté, le maté, le maté Perfecto, le maté Vale, listo Bien, 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 los dos muertos Bien Rompese el huevo Eh Enorme, gasta, enorme Eh Eh, cuidado que ahora te pueden tirar Que te pueden tirar, que te pueden tirar Te pueden tirar, te pueden tirar Que no, que no, que no Que sí, que te pueden tirar en serio Que ahora no les puedes pegar tú a ellos, tú Oh, se ha caído Oh, qué buena Por el agujero Y se escurrió Queda uno, queda uno ¿Dónde está? Está por aquí con el Sith, fijo Está esperándonos Campeando Eh, ha huido Está cagado de miedo Está por aquí, fijo Eh, eh Eh, eh ¿Y los miedos qué? Eh, no hay huevos a buscarle En verdad sí hay huevos Míralo, míralo ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pero No lo he visto Lo ver en tu vídeo ¿En serio? Mira, estaba aquí con el Sith, tío ¿Aquí? Sí O sea Eh ¿Y los camperos? Y las risas, o sea What the fuck?